La vas a quitar toda la banda, ¿no? Si, es de quitarla Aquí cambiamos lo que es la polea del tensionador en este Canry 2003 Y para cambiarlo se quita este soporte Ya está quitado, quita este soporte Y aquí abajo, genial Se quita este tornillo también para levantarlo Para poder sacar el tornillo que vaya arriba Aquí se quita este otro Ahí está puesto ya lo que es el nuevo Este tornillo también Ya está acá, se quita Ya lo quitamos y ya pusimos el otro Y ahora estamos atornillando otra vez para atrás Y ahí está Ahí está ya puesta la nueva pulley Con el tornillito Es que tiene fuerza la bombita esa Ahí está Ahí está Ahí ya quedó Falta el soporte Vamos a poner soporte Está prendido ya Está puesto el soporte y todo Me quedó Ahí quedó Lo que pasa Ahí está Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Es que eso Gracias. Gracias.